Se los está llevando el agua, damas y caballeros, se los está llevando el agua, la corriente se los está llevando. Dice, se ahoga, grita que se ahoga, se los está llevando el agua, damas y caballeros, ahí están las lanchas de Estados Unidos ya reaccionando rápidamente para rescatarlos. Se los está llevando la corriente, vea usted. Es lo que les estamos diciendo, que la corriente está bien peligrosa, lleva al niño allá, lleva al niño allá, no lo sueltes, no lo sueltes. Gordo, el niño, gordo, el niño. El niño. Un chaleco, un chaleco. No lo sueltes. Ay, Dios mío, ayúdalos. Pásame un chaleco, un chaleco. Pásame un chaleco, Richie, pásame un chaleco. Pásalo. Ay, qué caray, hombre. Pásale un chaleco, compay. Dale, 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 pásamelo. Estamos, estamos transmitiendo en vivo y en directo. Ahí te va otro, güey. Ay, Dios mío, se los está llevando. ¿Dónde está el niño? El niño. Ay, Dios mío. Vente a la orilla con el niño. Chingada madre. Estamos en vivo. Por favor, comparte esta transmisión. Se están... Aquí llevamos un chaleco. Gracias a Dios. Agárrate. No sueltes al niño. No, 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 no. Agárrate, muchacha. Ahí va tu chaleco, ten. Véngase, véngase ya. Agárrese de la cuerda. Vaya por la señora. Agárrate. 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 Gracias.